o malagueña, que este se llama, si no es sitio, malagueña tifra o murciana, si se toca por sí. Vamos a dar unas copas, y si queréis más baile tradicional, mañana es cuando va a ser el baile serio de verdad, que vienen aquí los últimos bailadores que quedan de estos bailes que tienen varios siglos de antigüedad, de la parte de Ijate, en la cañada del Postiglesia, en la rombra de Volcabra y Camila, entonces, esta gente es la última que queda en activo, ya casi todos son muy mayores, y entonces, el que venga aquí podrá ver lo que es un baile de verdad, o que quizá, para que la gente baile para divertirse. Esto no son bailes, esto no es una música creada para la exhibición, para estar aquí en el escenario no sirve esta música, porque son cuatro cosuchas, esto es igual, esta música lo que sirve es para lo que sirve, para divertirse la gente. Así que, a la edad. Muchas gracias. 2 2 0 0 0 0 3 0 0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!